Porque Argentina es un país que tenemos todo para estar bien. Lamentablemente siempre ha estado gobernado por atorrantes y por sinvergüenza. Y tenemos los 40 años de democracia del señor Alfonsín, que por qué en vez de darnos 40 años de democracia, por qué no nos dio un año de democracia y 40 años de milico y estaríamos mejor. Y estaríamos mejor. No había tanta droga, no había tanta delincuencia, no había tanta inflación, no había tantos planes sociales para las mamás solteras, no había todo eso. Esto lo digo sin ánimo de ofender.